... Bueno, aquí vemos que la policía estatal está por subir a una persona del sexo femenino A la patrulla, está, varias personas ya han salido con, este, vamos a ver que es lo que pasa Deja que trabajen, deja que trabajen Escúchame, hay un niño que o sea papá está allá, ¿cómo que le fica? La mamá no está, ¿cómo que le fica? ¿Cómo que le fica? Mira ¿O papá debe estar allá, cómo que le fica? ¿Qué? ¿Jubén? ¿Puede estar allá? ¿Qué? ¡No! No. ¿Qué? 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 ¿O no? Bueno, pues hemos visto cómo la situación se ha salido de control aquí en el albergo municipal. Bueno, pues hemos visto cómo la situación se ha salido de control. Bueno, pues hemos visto cómo la situación se ha salido de control aquí en el albergue municipal. Es consecuencia de lo de ayer en el puente internacional número uno. Bueno, las personas de nacionalidad africana pues están ya desesperadas ante la situación que se vive en los refugios de Nuevo Laredo, donde bueno, pues ya no hay espacio para nadie. ¿Por qué? Quieren salir, quieren cruzar Estados Unidos. Ellos alegan de que pues las personas de nacionalidad cubana han tenido más prioridades. Sin embargo, pues mencionan que hay dos listas, hay dos listas de personas que pues están ya a la espera del asilo político y otras que todavía no han sido registradas. Una lista es la que tiene pues el gobierno municipal y otra es la que tienen las autoridades norteamericanas. Pero esto es lo que se está viviendo debido a ya pues el hacinamiento que se está viviendo en los refugios temporales para los migrantes en Nuevo Laredo. Hay mujeres que están embarazadas, parece que una de ellas pues es esta mujer que vemos que está aquí. No ha sido atendida, los familiares están pidiendo la presencia de personal médico de una ambulancia, pero no ha llegado absolutamente nada. Solamente las autoridades de la policía municipal. Están reclamando la ambulancia aquí, que no llega. Vemos que están desesperados ya, pues muchos de ellos viven afuera, viven en la calle, duermen en la calle porque no hay espacio ya en ninguno de los albergues que hay en la ciudad. Ya llegó la ambulancia, vamos por aquí que le van a dar atención. A la gente que está tomando esas arterias, pues tengan precaución porque hay una fuerte movilización. Los migrantes de la ciudad, si no son de las agres, es una uberta, no se ha llevado a la barragia. Es decir, no se ha llevado a la medicina, nos emigrados. Nos demandamos por favor, por favor, por favor que nos queramos pasar a los Estados Unidos y al Canadá. Aquí en México es muy malo. Ve aquí, es muy malo. Es muy malo, muy malo, muy malo. Yo hablo francés, hay que traducirlo en español. Porque es muy malo, muy malo. Nosotros estamos en el momento de reclamar nuestro derecho. Es nuestro derecho. Nosotros estamos en el momento de reclamar nuestro derecho. No hay que meter los gente aquí. No somos animales. Y a la gente, ellos están jeter los gases acrimogeles aquí. Eso nunca se hace al mundo. Aquí, es el albergue, no hay que meter los gases acrimogeles. Y a muchos de los niños aquí. Y a muchos de los niños. Los niños, ¿por qué todo eso? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué todo eso? No somos animales, no somos hombres como vos. Bueno, aquí lo que nos están informando es de que el pleito, bueno, se originó por una lista, por la confusión que hay en la lista de las personas que están registradas esperando, pues una respuesta por parte de las autoridades de Estados Unidos. Ellos quieren cruzar y lo que comenta este hombre es de que incluso los policías estuvieron lanzando gases lacrimógenos a mujeres que están embarazadas. Es lo que comentaba esta persona. Ya vemos que están atendidos. Hace algún momento estaban mencionando uno de los migrantes que en francés mencionaba que lo habían lanzado gas lacrimógeno. Al menos otras dos personas realizaron ese testimonio para quienes se acaban de unir a su transmisión. Y hay una persona que es único. Bien, hay otra persona que está en la caja. La otra otra también está en la caja. ¿Qué hay otra persona que está en la caja? Llega. ¡Cátera una mamá que está en la caja! Una mamá que no está en la caja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es lo que piden ustedes? Gracias. ¿Qué es lo que piden? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que piden? 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 y que no a todos les permitan la entrada. Aquí vemos cómo están. Bueno, vemos que algunos hablan un poco de español y el idioma lo han aprendido en estos meses que han estado varados aquí en Nuevo Laredo. Tienen una mezcla de idioma. Alma Cristela Abriones, ¿cómo ves esta situación que se está viviendo aquí? Bueno, realmente las condiciones son muy difíciles para estas personas. Así es, Marta, pues muy buen día a todos los que nos siguen en esta transmisión. Efectivamente, pues vemos bastante tensión aquí en este lugar. Nos enteramos en algún momento que hubo aquí una especie de altercado. Hay personas que están, vemos en este momento, que queriendo entrar. Autoridades que les impiden el paso. Y pues bueno, llegó también una ambulancia, hubo una persona detenida. Son diferentes los motivos de las discrepanzas que se han aquí creado en este albergue donde ya se encuentran, pues rebasado de su capacidad. Y se encuentran muchísimas personas esperando, pues, por una respuesta de autoridades de Estados Unidos. Y de pronto, pues, se encuentran aquí en nuestra ciudad. Aquí les mostramos, la calle está prácticamente cerrada. Por acá vemos alguna ambulancia, algunas patrullas de este lado. La calle está cerrada, así que tómenlo por favor en cuenta. Si usted desea, pues, si usted desea circular por el sector centro, en este crucero donde se encuentra el albergue, pues, municipal. Tómenlo, considérenlo porque, pues, efectivamente la calle se encuentra cerrada en este momento. Ahorita atendieron a una mujer que se encontraba un poco alterada. De hecho, todavía la vemos por aquí en el piso, en la calle. Otra de ellas fue detenida, pues, para evitar que se siguieran, pues, haciendo aquí los conflictos. La intención, el interés de algunos de ellos es reingresar o entrar de nuevo aquí al albergue. Pero, pues, vemos que aquí hay algunas autoridades deteniendo el acceso, evitando que ellos entren. Y, pues, en un momento más veremos en qué concluye. ¿Y qué medidas va a tomar el gobierno municipal? Porque, de alguna manera, el gobierno tiene que gestionar recursos para este tipo de albergues. Aún cuando ha dicho que, pues, ellos ya no van a aportar, pues, creo que es necesario, no solamente por quienes están dentro del albergue, los migrantes, sino por toda la sociedad. Yo creo que es, la migración es un problema social que atañe a todos. Y es un punto en el que todos debemos de estar participando de alguna manera. Y, bueno, que ojalá las autoridades, quien competa, pues, tomen conciencia. Porque realmente vemos muchos niños que estaban, pues, prácticamente llorando, desesperados. Y tienen más de, algunos tienen más de cinco meses en los albergues. Y, pues, lo que mencionan es de que ya no caben una persona más. Ellos lo único que piden son mejores condiciones. Y, bueno, estamos aquí a espaldas de la entrada principal de este refugio de Cristera, y no me vas a dejar mentir. El ambiente y el aroma que también está aquí, pues, no es el adecuado. Las condiciones de salud, de higiene, pues, se hacen presentes. Son demasiadas personas. Tengo entendido que este albergue es para alrededor de 250 personas y está rebasado a más del doble de su capacidad. Sabemos que se encuentran en este momento, si no es que más de 700 personas actualmente. Y sí, efectivamente y lamentablemente son, en su mayoría, son menores. Muchos niños, muchos pequeñitos, que oscilan en sus edades, entre los tres, los cuatro, los cinco años de edad. Ellos solo piden un trato, pues, un trato digno. A todos ustedes que se conectan apenas aquí a nuestra transmisión, primeramente, pues, muchas gracias por seguirnos. Nos encontramos justo frente al albergue municipal. Gracias. 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 Gracias.